Y bueno, normalmente cuando hablamos de campeones mexicanos, nos imaginamos raquetbol o hablamos del taekwondo, pero hay disciplinas tan importantes en las que México destaca, como lo es justamente la pesca. Se llevó a cabo el décimo campeonato de pesca de lovina, este mundial, y justamente me acompañan los medallistas de plata, Edgar Tellez y David de León. Mucho gusto, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Cuéntenme, vienen del campeonato este mes justamente, y bueno, cuéntenme cómo fue el proceso primero que nada. Bueno, la verdad estamos muy contentos con este resultado que obtuvimos en el campeonato mundial. Para llegar a este mundial tuvimos que pasar por un selectivo estatal, después viene un campeonato nacional, el cual fue en el estado de Chihuahua, y de ahí quedamos parte de la selección nacional y para competir en este torneo mundial que fue en la presa Vicente Guerrero, que está en el municipio de Padilla, Tamaulipas. Excelente. Bueno, ahora sí, fueron tantos los países que participaron. Cuéntame tú, David, cuál fue la experiencia de convivir con personas de otro país que hacen exactamente lo mismo que tú, y de qué manera destacar entre ellos en esta presa que es muy grande, que es complicada. Realmente nosotros pues nos preparamos mucho, ya sabíamos que venían los mejores pescadores de otros países, tuvimos tiempo, hubo una preparación bastante fuerte en la presa, y realmente pues yo creo que teníamos la presión de defender, la presa que era pues casa propia, la verdad nos sorprendieron, bastantes buenos pescadores, hicimos lo mejor que pudimos hacer, el mejor papel, y por poquito era oro, pero bueno, yo creo que la medalla de plata no sabe a oro. Bueno, bueno, y sobre todo que es talento, no nada más talento mexicano, también talento regiomontano, ambos son de aquí, de la zona de la Linda Vista, de la zona de la Independencia, me platicaban. Bueno, y defender justamente también lo que es el nombre de Nuevo León. Exactamente, sí, es algo muy importante para nosotros que el campeonato, que a pesar de que no era en el estado de casa, lo trajimos para acá, trajimos una medalla individual, la cual se califica por cada embarcación, y aparte trajimos una medalla de plata por nación, o sea, toda la selección nacional calificamos para esa medalla. Entonces ustedes se traen dos medallas de plata, una por equipos, ¿verdad? Exactamente. Y la otra, nada más conformada por ustedes dos en una sola embarcación. Bueno, el equipo, además de regiomontanos, ¿quién es más? Bueno, éramos, la mayoría era equipo regiomontano, y había dos parejas más del estado de Durango. Del estado de Durango, perfecto. Pero ustedes entonces tuvieron que pasar todo este selectivo del estado primero, luego nacional, para llegar ahí. ¿Y qué sigue? Porque me platicaban que ya no pueden competir en el siguiente campeonato mundial, porque se estuvieron preparando para esto. Sí, participamos en el campeonato nacional del 2014 para seguirnos preparando para el mundial, y bueno, ahora podríamos prepararnos durante el 2015 para tener la oportunidad de pescar en un campeonato del 2016. Excelente. Bueno, entonces aquí les deseamos el mayor éxito del mundo para lo que viene para ustedes. Muchas gracias. Recordarle a la gente que este deporte se practica tanto en nuestro estado como a nivel nacional, es un campeonato sumamente importante, y ya lo decían ustedes, esto se hace, digo, mucha gente se lo preguntará, pero es un campeonato en el que ustedes pescan, les dan derecho a pescar cinco pescados diarios. Son cinco pescados diarios, exactamente. ¿Son tres jornadas, tres días? El campeonato mundial fueron tres días, son jornadas de nueve horas diarias, es algo muy pesado. Entonces se suman estos pesos, se dan puntos. Se dan puntos y al final de cuentas se suma esa puntuación. Excelente. Bueno, entonces, nada más así por último, el secreto, digo, eran más de nueve países diferentes de todo el mundo, y todos tenían a lo mejor técnicas distintas, preparación distinta. ¿Cuál fue el secreto? Bueno, yo creo que el secreto es más que estudiar el embán, es estudiar la lovina, ¿no? ¿Qué es lo que hace la lovina? Porque muchos nos preocupamos por embarcaciones, equipo de pesca, vernos bien arriba de la lancha, pero no le ponemos atención a la lovina, yo creo que es lo más importante. Oye, David, rápidamente, un consejo para los papás pescadores que quieren a lo mejor incentivar a sus hijos o motivarlos para que sigan con este deporte. Pues que lleven a sus hijos a pescar, que pasen tiempo con sus hijos, es un tiempo de calidad. Hay muchos embalses cercanos, hay parques también con laguitos aquí en la ciudad. Yo creo que, pues empezando con eso, es ganas por el lado familiar, tiempo de calidad con tus hijos. Así es. Y pues es un bonito deporte, un buen pasatiempo para todos. Excelente.